Bueno chicos, estamos hoy aquí 27 de diciembre con un sol divino, verano, heavy. Nos vinimos acá al Tortuguita Shopping Mall para ver la presentación de un equipo de motocross muy particular con marcas super fuertes, super potentes como Suzuki, Radical Action y Castrol, nada más ni nada menos. Vamos a escuchar a los chicos que nos dicen, que nos comentan, cuáles son los planes para este 2021 que se viene con motocross a full y del mejor. Mario, bienvenido. Bueno, se viene un año 2021 con muchas novedades para la marca y una alianza muy especial. Quiero que vos me expliques un poquito el porqué y los planes para el año próximo. Mirá, la verdad Andrés es excelente esto que nos está pasando, porque es una muy buena noticia, viste, para un 2021 que vamos a comenzar con una acción muy fuerte donde Action a través de sus combustibles Quantum y los lubricantes Castrol vamos entonces a apoyar a todo el equipo en lo que hace a tecnología, en lo que hace a entrega de productos para el equipo de competición propiamente dicho y todo lo que sea apoyo tecnológico para que este equipo obviamente pueda obtener, viste, los mejores resultados con los lubricantes Castrol. Castrol es una marca que no hace falta decir prácticamente que es Castrol, yo creo que hasta una señora que va de compras al shopping sabe lo que es Castrol porque tiene una historia y un background realmente muy importante y sobre todo basado en las altas prestaciones que significa una moto de competición en este caso. ¿Cómo ustedes entrelazan eso con la competición, en este caso con un team de motocross? Claro, como vos dijiste, 120 años de historia es mucho tiempo, en Argentina 108 años que tiene la marca Castrol y fundamentalmente trabajando pero en lo que es tecnología porque Castrol de alguna manera sostiene que es más que solo aceite, es ingeniería líquida. Esto lo vamos a ir demostrando y se viene demostrando a través de varios récords en los cuales hemos protagonizado, viste, hallazgos y tanto en motociclismo como en automovilismo en distintas pistas Castrol está presente y por supuesto con seis centros de alta tecnología donde así podemos llevar adelante pruebas como las que después vamos a charlar Andrés en relación a los lubricantes, viste, para competición de motos. Si yo te tengo que preguntar a vos, ¿cuál es el producto vedette o estrella que le apunta la marca casualmente para motociclismos o para motos en general, obviamente? Mira, nosotros tenemos un producto Castrol Prove One que es una familia de productos y ¿por qué te digo que es una familia de productos? Porque hay para motos de cuatro tiempos y hay para motos de dos tiempos. Hay productos que son exclusivamente para competición, otros que son para competición y para motos de calle con lo cual es muy amplia, viste, nuestro portafolio de productos. En este caso, mira, si vos me permitís, este producto que es el Castrol Prove One, esto tiene una tecnología que está centrada justamente en un hallazgo de liberación de potencia. Entonces, lo que lográs con este producto, un producto totalmente sintético, es poder superar, pero en mucho, las prestaciones de un lubricante sintético de otro tipo. De hecho, se han hecho pruebas, viste, con este producto, que donde, por ejemplo, nosotros en pruebas de 5,2 kilómetros, donde se empleó un robot diseñado exclusivamente en un centro de alta tecnología para poder lograr pasar el cambio en un tiempo mucho más corto que el que pasa el piloto de competición. Para ir al extremo con el embrague. Claro, tal cual. Entonces, ¿qué necesitas? Bajar temperatura del embrague. Por ejemplo, bajar el nivel de fricción y bajar, eso es sumar. En la moto de calle es sumar prestaciones que tengan menos desgaste. En la moto de carrera va a tener menos desgaste y va a encontrar justamente mejores tiempos para que la bandera cuadro, viste, llegue lo antes posible, que es lo que buscamos. De eso se trata, Castrol es, bueno, como te decía al principio, yo soy motociclista, toda mi vida estuve arriba de una moto y Castrol es algo, como te digo, es algo que no hace falta explicarlo, que tiene espíritu competitivo y creo yo que ustedes eligieron muy bien a una marca de motos como Suzuki, que en este caso va con tecnología de punta mecánica, que si no está apuntada con una tecnología de lubricación adecuada echaría por tierra todo el resultado, ¿es así o no? Sí, la realidad es que esta trilogía, viste, lograda con la marca Suzuki en lo que hace a una tecnología de motores, viste, muy superior, en lo que hace al equipo Radical, donde tenés pilotos que van a exigir la moto al extremo y nosotros le vamos a estar brindando desde Action Energy combustibles, como te decía el producto Quantium, que es un combustible que tiene una alta tecnología de desarrollo, es uno de los combustibles que mayor tecnología tiene en toda la región y sumado a eso, obviamente, la marca Castrol, ¿viste? Entonces, esto es infalible, 2021 es nuestro. Los productos Castrol aquí en Argentina, además de tener, bueno, como marca señera y fuerte de por sí, un background técnico de control de calidad y de normas que te garantizan que cuando compras un lubricante, compras ese lubricante con esas especificaciones, ¿es así o no? Claro, correcto. Si vos sabés que en Argentina nosotros producimos, de hecho, el lubricante es Castrol, y cualquier producto Castrol producido en cualquier país del mundo implica que esa formulación tiene que estar aprobada y tiene que tener componentes autorizados y componentes propios de Castrol. Con lo cual, que el producto sea importado, que el producto sea nacional, vas a tener en realidad la misma calidad de producto. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina